La Organización de las Naciones Unidas apoya al Gobierno de Colombia para diseñar estrategias que faciliten enfrentar la crisis humanitaria que se está generando por el masivo ingreso de venezolanos al país andino, informó el presidente Juan Manuel Santos. Hemos venido estudiando medidas, tomando medidas, pero el día de hoy lo que espero es que podamos analizar bien la situación en el día de hoy, esto es una situación que ha venido cambiando hace un año, la situación era completamente distinta a la que tenemos hoy y por eso la capacidad de adaptación de las políticas y de las instituciones se vuelve fundamental, por eso es una situación que hay que revisar permanentemente. El jefe de Estado visitó la ciudad fronteriza de Cucuta para conocer de forma directa la crisis en la frontera de 2.200 kilómetros que comparten Colombia y Venezuela y la más afectada por el fenómeno de migración masiva. Hacia adelante tenemos que ir de la mano, no solamente con Naciones Unidas, con la comunidad internacional. El propio secretario de Estado de Estados Unidos en su paso por Colombia nos dijo, mire, nosotros estamos listos a ayudar porque entendemos la dificultad de la situación que está viviendo Colombia y entienden que también para nosotros es un problema nuevo. Con información desde Elmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.